El 22 y 23, en la hora de abril, vamos a tener la peregrinación número 124, que vamos a tener los mismos horarios que tuvimos el año pasado, es decir, el sábado 22, la basílica se va a abrir a las 7 y media de la mañana y va a permanecer abierta hasta después de la misa a las 24 horas. Después la basílica se cierra y volvemos a abrirla el domingo a las 7 de la mañana hasta después de la misa de las 21 horas. La celebración central va a ser el domingo a las 15, 30 horas con la procesión y la misa que tenemos en la Plaza del Folclore, donde se da la mayor concentración de gente y con la imagen original de la Virgen de Guadalupe, que a las 15 horas la vamos a bajar del camarín para sacarla en procesión. Por otro lado también en esa procesión va a estar la Vera Cruz, teniendo en cuenta que son los 450 años de la fundación de la ciudad. Esperamos una gran presencia de gente, teniendo en cuenta que ya el año pasado, después de la pandemia, tuvimos una gran concentración. ¿Cuál es el lema de este año para esta fiesta? Bueno, hay una realidad social que estamos viviendo, que por así nos sumerge en la desesperanza, en la angustia, tenemos una situación complicada, cómo salir de esta situación tan difícil. Entonces, a la Virgen le pedimos que florezca de nuevo la esperanza y que sane nuestras heridas, porque es otra de las realidades que descubrimos, por lo menos acá en la Basílica, mucha gente que viene con dificultades, con heridas a nivel personal, a nivel familiar, la violencia que se respira en las calles, dentro de la sociedad, que se ve constantemente, es como que lleva a que eso repercute en el interior de las personas, en el interior de las familias. Entonces, con la presencia del amor de la Virgen, con la presencia del amor de Dios, queremos ayudar a sanar esa herida. No es buscar una solución mágica, sino que es renovarnos interiormente como para poder afrontar esas dificultades y poder renovar la esperanza.